Como cualquier otro día, me encontraba apoltronado en el sofá, viendo no sé qué aburrido documental sobre el reciclaje y tomando una lata de refresco. Me disponía a seguir con mi rutina diaria, cuando de repente... Al principio no sabía dónde estaba. Era un lugar desértico, con un ambiente casi respirable y un insoportable calor. Al poco tiempo, me di cuenta de que no había cambiado de lugar, sino de tiempo. Tras ver el futuro desolador de nuestro planeta, al fin fui consciente del importante papel que cada uno de nosotros juega en la conservación de nuestro medio ambiente. De nuevo en casa, tuve claro que con cada una de nuestras pequeñas acciones podemos contribuir a salvar nuestro planeta. Un superhéroe urbano no tiene ningún poder, pero sí tiene un don muy especial. Una fuerte determinación, compromiso y respeto por el medio ambiente. Está en nuestras manos conservarlo. Gracias por ver el contenido. ¡Mierda!